¿Qué es la Banca Explica? Acompañarnos esta mañana. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre crédito hipotecario. Los últimos 26 años de mi vida los he dedicado a este producto. Es el producto, en mi opinión, el producto estrella de la banca. No hay un producto en el cual haya una competencia más feroz entre los bancos, pero también no hay un producto que incida tanto en la calidad de vida como lo es el crédito hipotecario. Y bueno, pues sin más, vamos pasando a la presentación. Y nuevamente, muchísimas gracias por su interés y por su compañía. Por ahí, Julieta, tú nos estás ayudando con la presentación. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, quisiera empezar platicando, poniendo como reflexión esta cuerda que ustedes ven ahí, esta escota, esta soga. Y preguntarles, que por unos segundos piensen ustedes en todos los usos que se le puede dar a una cuerda. Y ustedes dirán, pues que no íbamos a hablar de crédito hipotecario. Bueno, sí, ahorita. Pero primero, vamos a poner el contexto hablando de esta cuerda. Una cuerda. ¿Para qué sirve una cuerda? Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Una cuerda puede tener un montón de usos. Si la utilizas sabiamente, una cuerda te puede ayudar a escalar. Me ayudas con un clic. Una cuerda te ayuda a levantar cargas pesadas. Te puede dar seguridad. Una cuerda te puede salvar la vida. Te puede afianzar. Te puede dar, pues, una herramienta muy valiosa en distintos momentos de tu vida. Si me ayudas con dos clics, por favor, Julieta. Otro más. Pero también la cuerda tiene que ser la apropiada. Si te cuelgas del balcón de tu departamento con la cuerdita del tendedero, pues lo más probable es que se reviente. Y quizás no le vas a echar la culpa a la cuerda, sino a la manera en que la utilizaste. O si no hiciste el nudo correcto o no la amarraste del punto de apoyo correcto, una cuerda también puede ser peligrosa. Y también una cuerda puede quitarte movilidad y hasta te puede ahorcar. Y entonces la pregunta es si las cuerdas son buenas o son malas. Pues al final es una herramienta. Y la sabiduría con la que lo utilices te puede salvar la vida. Te puede dar seguridad, pero también te puede asfixiar. O te puede quitar la vida si no la utilices sabiamente. ¿Y por qué hago esta analogía de la cuerda? Porque la cuerda, una cuerda es exactamente igual a un crédito. En general, los créditos que tomamos las personas, si los tomamos con sabiduría y con inteligencia, un clic más, por favor, Julieta. Si lo tomamos con sabiduría, puede ser al igual que la cuerda. Un crédito te puede ayudar a escalar económicamente, patrimonialmente. Te puede ayudar a llevar cargas pesadas. Te puede dar seguridad, te puede afianzar y te puede salvar la vida. Pero un crédito que no es el correcto, o si utilizas un crédito que no es el correcto para un fin que no es el adecuado, pues te puede acabar afectando. Entonces, quedémonos con este mensaje. El primero es que los créditos, el crédito es una herramienta poderosa que utilizada sabiamente, al igual que la cuerda, te puede ayudar a traer una vida mejor. Y bueno, ahora sí, pasemos al crédito hipotecario. El crédito hipotecario es una poderosísima herramienta que, al igual que la cuerda, si la utilizamos sabiamente, se puede convertir en un instrumento generador de riqueza y de calidad de vida para lo más sagrado que tiene una persona, que es su familia. Pensemos en dos personas y hemos hecho el ejercicio en varias ocasiones y al final el mensaje es que nuestras abuelitas tenían razón. Los ladrillos son un instrumento de inversión de muy seguro, un instrumento de inversión que te da cobertura cambiaria, que te protege contra la inflación, que gana valor en el tiempo. Y al mismo tiempo puedes disfrutar de esos ladrillos, de ese espacio para lo más sagrado que es desarrollar tu familia. Si pensamos en un ejemplo en donde una persona durante 20 años renta una propiedad y a lo mejor tiene un remanente de sus ingresos y lo ahorra contra la otra persona que adquiere una propiedad con crédito hipotecario y durante esos mismos 20 años paga el crédito hipotecario, aunque la mensualidad sea incluso más alta que la propiedad de renta, pero al final de los 20 años la persona que rentó no tiene nada más que sus ahorros que hubiera tenido sobre el remanente. Y en el caso del crédito hipotecario la persona tiene ya la plusvalía de la vivienda y todo eso se vuelve patrimonio. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios, decimos a favor con la siguiente lámina, en donde, ¿qué sí es el crédito hipotecario? Sí es un instrumento financiero que te permite hacerte una vivienda y disfrutarla en el presente, disfrutar desde hoy algo que lo basta comprar con los flujos futuros que vas a obtener en el tiempo. Y también es un medio de ahorro. Muchas veces se vuelve, ¿no?, al tener esta obligación de pago todos los meses de tu crédito, pues se vuelve un ahorro porque la plusvalía, todo lo que gane de valor el inmueble, pues juega a favor de nuestro acreditado. Lo que no es un crédito hipotecario, si me ayudas con la siguiente, no es un instrumento especulativo de corto plazo. O sea, no es un instrumento en el que puedas jugar o debas jugar a hacer lana en unos cuantos meses o en un par de años. Puede suceder, hay quien lo hace con éxito, pero también hay quien no le sale. Entonces, no es un instrumento especulativo y nunca la vivienda debe ser un instrumento especulativo. Voy a abundar un poquito más sobre ello más adelante. Tampoco es un sustituto de la vivienda en renta. Y aquí sí hay muchas personas que toman un crédito hipotecario para comprar un departamento y ponerlo en renta. Eso está bien, pero no es un sustituto de la vivienda en renta en el sentido de que si no tienes la certidumbre de querer echar raíces en una ciudad o en una zona o en un inmueble, básicamente, por al menos unos cinco, siete años, la verdad es que a lo mejor conviene más la renta. Insisto, no es un instrumento de corto plazo, es más un instrumento de largo plazo. Yo diría siete años es como el número mágico en donde se vuelve, se encuentra, se vuelve cierto, ¿no?, esta premisa de que sea un instrumento de ahorro y de prosvalía. Y algo muy importante, el crédito hipotecario no es un medio para acceder a un nivel de vida fuera de tu realidad. Sí, ese punto es probablemente lo más importante. También me ha tocado ver casos de personas que de pronto obtienen un crédito hipotecario de un millón de pesos y como en la Ciudad de México a lo mejor no encuentran mucho que les alcance por un millón de pesos, pues se compran una casita en Acapulco. Lo cual está padrísimo desde el punto de vista aspiracional de decir que ya tenemos una casita en Acapulco con un crédito de un millón de pesos, pero esa persona difícilmente va a poder ir a Acapulco. Le va a costar muchísimo el trasladarse, el ir, el mantenerla a distancia y en muchos casos las acaban revendiendo con paredes o abandonando. Entonces tampoco es un medio para acceder a algo que esté fuera de tu nivel de vida o fuera de tu realidad, pero sí para hacer esa realidad, traerla a valor presente y disfrutarla desde hoy. Voy a abordar un poquito más sobre estos dos puntos hacia adelante. La que sigue, por favor. Quisiera platicarles, esto ya es muy viejo, pero la verdad es que no por viejo deja de ser válido, las cinco Cs del crédito. Y esto se los voy a platicar en tres sentidos. El primero es, esto es lo que los bancos tomamos en cuenta para tomar una decisión de crédito y aprobarte un préstamo. Entonces, si tú eventualmente tienes interés en pedir un crédito a un banco, ten en mente estas cinco Cs que les voy a explicar y seguramente si cuidas estos cinco aspectos, serás aprobado para un crédito impropical. O un préstamo en general, una tarjeta de crédito, una empresa automotriz, para todos los productos. Pero la segunda razón por la que esto te sirve es el día que alguien te pida dinero prestado. Aplica también tú estas cinco Cs de crédito y si alguna de las cinco no queda razonablemente satisfecha, pues mejor no ves el préstamo porque quién sabe si te van a pagar. Y la tercera razón por la que les platico estas cinco Cs de crédito es porque también si alguna de estas cinco Cs no está debidamente satisfecha para el banco, probablemente a ti tampoco te convenga obtener un crédito. Entonces, vamos a platicarlas. La primera tiene que ver con la capacidad, la capacidad de pagar el préstamo. Es muy obvio, ¿no? Tú no le prestarías a una persona que es muy honrada, pero no tiene ingresos, pues no lo harías. La segunda es el carácter, es al revés. A lo mejor tú no le prestarías a una persona que gana o tiene muchísimo dinero, pero que es un ampón, ¿no? Probablemente no lo harías o seguramente no lo harías. La tercera son las condiciones, ¿no? Aquí entra la cuerda, nuestro ejemplo de la cuerda. O sea, que sea el producto adecuado para comprar, en el caso de que nos ocupa una casa, ¿no? Si piensas en alguien que de pronto se aviente y saca el efectivo de su tarjeta de crédito para comprar una casa, pues no es la cuerda, no es el producto adecuado y probablemente va, seguramente va a acabar mal. Entonces, que las condiciones sean las correctas. Y ahí los bancos tenemos una enorme responsabilidad en los productos que ofrecemos. Voy a platicar mucho más sobre esto adelante. El colateral, el colateral es la garantía, ¿no? ¿Qué estás dejando en garantía? En el caso de hipotecario, pues dejas en garantía la vivienda. La vivienda es tuya, está a tu nombre, está escriturada, es tuya, pero está dada en garantía el favor del banco mientras el crédito exista. Y los bancos, pues también calificamos estas garantías. Y si no es una garantía que sea aceptable para el banco, lo más probable es que tampoco te convenga adquirirla. Así que vamos a hablar sobre las garantías. Y finalmente el capital, que es el enganche, es cuánto pone la persona respecto del valor de la casa. Entonces, cuánto tiene que, cuánto ahorro tuvo la persona previa a la compra de la casa contra cuánto le presta el banco. Vamos a hablar sobre las cinco. Y vámonos a la primera, si me hace favor, ahorita la que sigue. Capacidad. La capacidad, esta es probablemente la más extensa, los ingresos comprobables, ¿no? La persona que toma un crédito hipotecario, pues tiene que comprobar que tiene, pues los ingresos suficientes para pagar el crédito. Son un poco obvios. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente con sus recibos de nómina, con estados de cuenta de cheques. Algunos bancos piden también declaraciones de impuestos. Algunos otros pedimos, por ejemplo, que exista, que el cliente exista fiscalmente, que esté dado de alta con la autoridad fiscal. En fin, los ingresos. Luego, unas métricas muy sencillas. Que la mensualidad no represente más del 30% del ingreso bruto. Cada barbaridad de banco a banco, pero en general la práctica, el estándar internacional, o sea, no es sano que una persona destine más del 30% de su ingreso al pago de su vivienda. El 30% pareciera ser el estándar internacional. Y aquí en México, algunos bancos llegan probablemente hasta el 40%, dependiendo también del siguiente factor, que es el pago mensual de todos sus créditos. Es decir, el pago de tus tarjetas de crédito, de tus meses sin intereses, un préstamo presumal, un crédito automotriz, más la hipoteca que nos estás pidiendo, la suma de las mensualidades de todos esos créditos, pues que sea menor al 45% del ingreso bruto. Y por qué 45%, pues para que con la diferencia tengas, para hacer de frente a la colegiatura de los niños, al gasto corriente, al súper, diversiones, etc. Entonces siempre tiene que haber una suma del pago de todos los préstamos, incluyendo este nuevo que solicitas, y que esto sea menor al 45%. Y mientras más bajo, pues mejor tu salud financiera, mejor tu holgura para poder pagar la hipoteca. Además, un compromiso de 20 años por lo general, ¿no? Hay una hipoteca de 10, 15, 20 años en México, pero la mayoría, el 80% de los créditos en México se van a 20 años. Entonces es un compromiso de largo plazo, y cuando entras con un nivel de inundamiento tan alto, pues cualquier sobresalto, como los que estamos viviendo ahora con la pandemia, pues te hace, que no es un sobresalto menor, por supuesto, te hace que tengas mucho más comprometido tu flujo de efectivo. El arraigo laboral, pues el tiempo que una persona tiene laborando en su actividad o en su empleo, y finalmente una edad menor a 64 años, ¿por qué? Porque también tiene que ver con la capacidad productiva de la persona, ¿no? Si no hace mucho sentido que una persona de 64 años toma una hipoteca de 20 años y que a los 84 años, pues siga trabajando, ¿verdad? Entonces también cuidar mucho, tomando en cuenta la edad del acreditado, sobre todo para entender que todos tenemos un ciclo productivo. La que sigue el carácter, esto es muy interesante. En el pasado era muy sencillo saber, ¿no? Si pensamos en el banquero ese de pueblo, ¿no? Este de 1800, pues el banquero del pueblo sabía quién tenía qué y las vacas y quién estaba casado con la hija de quién y de qué tamaño era su rancho. Y era relativamente sencillo saber la actividad y el arraigo de las personas y hasta su propia carácter moral, ¿no? Ético de los negocios. Pero pues ya en una sociedad tan grande como la que vivimos es muy difícil y, bueno, tenemos el buro de crédito. Todos estamos en el buro de crédito. Todo aquel que haya tenido o tenga un préstamo en este momento estamos en el buro. No solamente los que no pagaron están en el buro, pero también los que hemos pagado nuestros compromisos también aparece ahí. Y en el buro, en los bancos podemos ver el historial de pagos de las personas, podemos ver su nivel de endeudamiento, tiene que ver con el tenido con capacidad. Y también podemos ver algunos comportamientos de niveles máximos de endeudamiento y luego como utilización de líneas, en fin. Entonces, básicamente hoy el carácter se establece en base al buro de crédito. Y en algunos modelos estadísticos, ahora ya con inteligencia artificial, que establecen, por ejemplo, pues cosas algunas muy sencillas. Los menores de 30 son más riesgosos que los mayores de 30. Así de fácil. Las mujeres son mucho más cumplidas en el pago de sus compromisos financieros que los hombres, ¿no? Y en fin, entran otras variables, el estado civil, el propio arraigo laboral. Y combinado con el nivel de endeudamiento y las referencias de crédito, el banco puede establecer la probabilidad de pago o no pago de una persona. Y este es el carácter. La que sigue son las condiciones. Y en las condiciones entra ya propiamente el producto. Esta es la cuerda de la que hablaba yo al principio, ¿no? Entra ya propiamente el producto hipotecario, ¿no? Plazos de 10, 15, 20 años. La tasa de interés que afortunadamente en nuestro país, desde hace muchos años, desde el año 2000, en general, la banca ha prestado a tasas fijas. Y el hecho de que prestemos a tasas fijas automáticamente protege a nuestros clientes de cualquier volatilidad en los mercados. Si las tasas suben o las tasas bajan, el cliente está protegido y sus mensualidades están protegidas. Y también lo más importante es que su deuda baja todos los meses conforme va pagando su crédito. No haya amortización negativa. Tenemos productos muy sanos que la banca ha desarrollado con mucha responsabilidad. Yo diría a partir del año 2000 en adelante, hemos, capitalizamos, digamos, los aprendizajes que tuvimos en el 94, que sí fueron terribles. Y por eso, cuando la crisis financiera global del 2009 se colapsaron los mercados hipotecarios en muchos países de Europa, en el propio Estados Unidos, ¿no? La famosa crisis de subprime y todo esto. En México no pasó nada. Y no pasa nada porque ya las lecciones aprendidas que teníamos del 94 están capitalizadas en productos que protegen a nuestros clientes. Y bueno, las condiciones, decía yo, la tasa de interés fija, el costo anual total, que es importantísimo comparar siempre el CAT más que la tasa. Hay productos, hay bancos que anuncian una tasa muy baja y su CAT es un poco más alto y contra otro banco que podría tener una tasa un poco más alta, pero el CAT es más bajo que el del otro. Entonces, comparar tasas, por supuesto, pero el CAT, sobre todo, porque el CAT, ahí sí son comparar peras con peras. El avalúo que se practica para ver el valor de la garantía y el estado de conservación, ahorita vamos a hablar sobre ello. Los seguros de vida y daños, también ver las condiciones de los seguros de vida y daños. Voy a abundar sobre eso también adelante. Los costos de escrituración, muchas personas no consideran que no es solamente el precio de la casa, también hay que pagar una escritura que no son temas menores en nuestro país, el costo de una escrituración, hay que tenerlo en cuenta, hay que conocer la tabla de amortización, no lo vamos a ver en esta ocasión, pero creo que es un ejercicio muy interesante conocer cómo funciona la tabla de amortización de una hipoteca en México, que la verdad es algo muy sencillo, pero sí tomaría un común ahora platicarlo. Y finalmente la aplicación de prepagos. Resulta que en México las hipotecas de 20 años la gente las paga en 7. Las hipotecas de 15 la gente las paga en 7. Las hipotecas de 10 años la gente las paga en 7. El número que nos gusta en México es la de pagar las hipotecas en 7 años, por supuesto hablando de promedio, hay quienes pagan más y menos, pero el promedio son 7 años. Y esto habla de que en México no nos gusta vivir con deudas perpetuas. La casa es parte del patrimonio y en general la gente liquida su hipoteca dentro de los primeros 7 años. La que sigue, por favor, colateral, que es la vivienda, la garantía. ¿Dónde está ubicada el estado de conservación? No nos importa tanto qué antigüedad tenga la casa. A mí me ha tocado ver créditos de viviendas que tienen 80 o 100 años deconstruidas. Lo importante es su estado de conservación, porque si tiene un buen estado de conservación, típicamente hacia adelante tiene una vida útil remanente buena. Y la idea es que la vida útil remanente de la vivienda sea mayor al plazo de crédito. Cuando te va a costar a 20 años y la casa le quedan 10 años de vida, al final voy a tener un terreno. Entonces, el estado de conservación es la vida útil remanente. El número de unidades rentables, algo que todos los bancos cuidamos muchísimo, es financiamos vivienda unifamiliar. Es mucho más complejo evaluar un crédito cuando de pronto la vivienda tiene una tiendita al frente o abajo pegada o tiene un departamento que se va a rentar. En fin, cuando se vuelve más allá de una unidad habitacional, si no tiene dos o más, se vuelve mucho más complejo y hay que verlo con más cuidado. Y la urbanización que tenga todos los servicios, agua, luz, drenaje, banquetas, vialidades, la recolección de basura, seguridad, en fin, el grado de urbanización es fundamental también para tener una buena garantía. Y si el banco no te acepta una vivienda por alguna de estas causas, yo me preguntaría también si te conviene comprarla, porque probablemente su propio plusvalía va a estar algo comprometida. Y, finalmente, el capital. El capital, que no es otra cosa que el enganche. El enganche, entendido como de la parte que el cliente pone del valor de la vivienda, que para el banco es importante, pues, ¿cuánto tuviste capacidad de ahorrar? ¿Cuánto fuiste capaz tú de ahorrar para la compra de esta casa? Es una gran prueba de desolvencia económica, digamos. Y también para el banco es menos riesgo, a mayor enganche, pues, menos monto de crédito y es más parejo el cuánto tiene que perder el acreditado contra cuánto tiene que perder el banco. Y, en fin, a mayor enganche en México. El estándar anda por el 20%, el 20% de enganche. Hay bancos que piden mucho menos, 10% hasta 5% de enganche. Pero, en general, lo sano, lo saludable, es pensar en un 20% de enganche. Y también no es rara la operación en la que el cliente pide el 50% de valor de la casa y pone el 50% de enganche, y con lo cual también su mensualidad, su deuda es mucho más baja y para el banco es menos riesgo y para el cliente es una deuda mucho más fácil de manejar, una cuerda mucho más sólida. Para continuar con mi ejemplo. La que sigue, por favor. Y aquí un ejemplo muy sencillo sobre una casa de 1.250.000 pesos. Vamos a pensar con una casa de 1.250.000 pesos y el cliente pide, va a pedir 1.000.000 de pesos de crédito y pone un enganche de 250.000. Un clic, por favor. Lo primero es, bueno, sí, el enganche de 250.000 pesos, pero también, bueno, va a haber un avalúo. Ahorita algunos bancos no estamos cobrando el avalúo, así que ahorita hay una promoción, ¿no? Todo esto del buen fin y todo, pero en general, pues hay que tomar en cuenta hay un gasto de un avalúo que nos permite conocer el estado de conservación de si hay allá de la casa y su valor y la propia escritura. En este ejemplo, un estimado de alrededor de 62.000 pesos de escrituración, con lo cual el cliente tendría que tener 318.000 pesos en la mano para poder contratar su crédito. Algunos bancos cobran comisión de apertura, hoy casi ninguno lo estamos cobrando, pero también se hubiera comisión de apertura y de ahí. La que sigue, por favor, un clic. Y en este ejemplo que le estoy haciendo, la tasa del 8.75, donde el CAT es del 10.3, entonces a este cliente le quedaría una mensualidad de 8.840 pesos fijos, pagaría alrededor de 500 pesos de seguro de vida y otros 300 pesos de seguro de daño de la propiedad, con lo cual su mensualidad va a estar en 9.640 pesos. Y entonces tú dirías, para que una persona pueda pagar 9.640 pesos al mes de su crédito hipotecario, ¿cuánto tiene que ganar? Pues yo diría, la regla típica es 3.33 veces eso, un clic más, por favor. Tendría que tener ingresos con probables por alrededor de 30.000 pesos. Yo lo que hago, y se los regalo como un tip, que a mí me funciona al menos, es muy fácil. Digo, pesos más, pesos menos, por cada millón de pesos de crédito vas a pagar 10.000 pesos al mes. Así de fácil. Quieres 2 millones, tú vas a pagar como 20.000. Quieres 3 millones, pues como 30.000. Y tu ingreso requerido pues tiene que ser 3.33 veces eso, ¿no? En este ejemplo, para pagar 9.640, pues tienes que comprobar ingresos por 28.920 pesos más. Y con esto, pues realmente ya no hay sorpresas y vas mucho más a la segura. Quisiera dos láminas más, muy rápido, platicarles sobre algo que luego las personas, yo digo que los seguros en las hipotecas son como el jitomate y la lechuga de las hamburguesas. Nadie se preocupa ni pregunta sobre el jitomate y la lechuga de las... Lo que les importa es todo lo demás, el queso, la carne y las salsas, pero nadie se acuerda del jitomate y la lechuga, ¿no? Los seguros en las hipotecas son fundamentales porque por un lado, de verdad, te asegura garantizar el patrimonio de las familias, ¿no? Recientemente, en eventos que hemos visto tanto los terremotos, los huracanes, ahora con la pandemia misma, pues suceden cosas, ¿no? En el caso de seguros de vida, ¿no? En general, todos los bancos cubrimos, ¿no? Tanto al acreditado como al coacreditado, pero hay que ver los costos, ¿no? De algunos bancos cobran una prima de seguros por cada participante, algunos bancos no lo hacemos así, cobramos una sola prima por ambos participantes, es un tema ahí a ver en cada banco. El monto asegurado, finalmente, ¿cuánto se asegura en general? El estándar es asegurar el saldo insoluto del crédito, de tal forma que si fallece el acreditado o el coacreditado, se liquida la hipoteca, esa es la más común, pero en algunos bancos tenemos, por ejemplo, una práctica donde decimos te aseguro el monto original del préstamo. Entonces, si como en el ejemplo anterior te prestamos un millón de pesos y resulta que el acreditado fallece en el año 10 y ya nada más me debía 300 mil pesos, bueno, el seguro de vida paga los 300 mil pesos y todo el capital, los 700 mil pesos que ya amortizó, se le entregan a su viuda o viudo como un beneficio adicional. Entonces, el propio monto asegurado y por supuesto que cubra en general tanto accidente, enfermedad o incapacidad total y permanente. En general, todos los bancos obtenemos estos seguros y cubren prácticamente cualquier tipo de siniestro por fallecimiento. Sin embargo, muy importante, las preexistencias y exclusiones y aquí es donde luego llega la gente con la emoción de estar comprando su casa, pues no no se mete tanto detalle y empiezan las confusiones, decían que Confusio fue el padre de las confusiones, bueno, aquí empiezan terribles confusiones. Personas que ocultan alguna enfermedad y que resulta que ocho meses después de firmar su crédito fallece, pues los seguros no son temas de caridad, si había una preexistencia, una enfermedad declarada antes de contratar el seguro, pues el seguro no tiene por qué pagar. En general, las exclusiones, también personas que portan armas de juego o que tienen alguna actividad, si su actividad es una actividad de riesgo, fuerzas de seguridad, policía, etcétera, también puede haber extrusiones que tienen que ser expresamente declaradas para que la aseguradora los acepte o en su caso los decline, ¿no? Y finalmente, bueno, el seguro desempleo que lo tenemos todos los bancos en muy, muy, hay sí, es muy diversas modalidades, pero en general lo que hace es que cubre de tres a seis mensualidades de la hipoteca en caso de una pérdida de empleo y tenemos distintas reglas, por ejemplo, en el caso de Citibana Mix la regla es hasta tres mensualidades por evento y hasta tres eventos durante la vida de crédito, ¿no? Entonces, cada banco tiene sus propias reglas, pero hay que entender bien las reglas del seguro de desempleo porque, pues, también es algo que sucede, ¿no? Aquí como comentario al margen, yo les diría en mis 26, 27 años que tengo en el negocio de crédito hipotecario, que yo diría que no menos de 10 ocasiones me ha tocado que me llega una persona, un viudo, una viuda acercarse conmigo a decirme ya no puedo pagar el crédito hipotecario, el último caso que me pasó fue hace unos cuatro años donde esta persona llegó en nombre y me dice mi esposa y yo contratamos este préstamo hace 10 años, mi esposa murió hace seis años y yo he estado pagando el crédito hipotecario, pero ya no puedo, ya no puedo seguir pagándolo, este, el crédito estaba mancomunado entre él y su esposa y este, cuando yo lo escuchaba yo decía híjoles, o sea, aquí le voy a dar una buena noticia a este pobre hombre, pero llevaba ya seis años de fallecida la esposa y él seguía pagando el crédito y le dije oye, traes un estado de cuenta, le dijo sí, aquí está, le dije mira, te dice aquí seguro de vida, o sea, hay un seguro de vida, está pagado la hipoteca, hace seis años que tenías que haber venido con el acta de defunción de tu esposa y hace seis años que tenías que haber dejado pagar la hipoteca, entonces, el día de la firma del crédito todo el mundo está tan feliz y tan contento que se le olvida todo esto y de pronto cuando llegan a faltar, pues luego la familia no tiene claro que el crédito está realmente liquidado, en este caso lo pudimos hacer que la aseguradora liquidara la hipoteca y este hombre estaba muy feliz, aunque sí se echó seis años de infierno innecesariamente, más allá del dolor de su pérdida. Y el seguro de daños, ese es el jitomato de la hamburguesa, el seguro de daños también, muy poca gente le pone atención y créanme, este ha sido fundamental en los últimos años con la cantidad de desastres naturales que suceden en nuestro país y en el mundo, ¿no? Hay que ver que tengan cobertura contra todo riesgo, en general, todos los seguros que tenemos en la banca son bastante buenos, incendios, rayos, explosión, terremoto, los fenómenos y los meteorológicos que también pues muy en boga en estas temporadas del año, ¿no? En donde huracanes, inundaciones, en fin, es muy importante la cobertura. Segundo, la suma asegurada, ¿no? A raíz del temblor del 2017, es la primera vez que tuvimos casos de pérdidas totales, nunca antes, por la manera que construimos en México, pues nunca antes habíamos tenido pérdidas totales en las hipotecas, ¿no? Daños, afectaciones a la vivienda, pero nunca una pérdida total. Y aquí sí hubo pérdidas totales. Entonces, ahora los bancos tomamos como estándar asegurar lo que resulte mayor entre el valor destructible, que esa es la práctica internacional, el valor destructible, ahorita voy a explicarlo, lo que resulte mayor entre el valor destructible y el saldo de crédito. Y entonces, se asegura para el caso de pérdida total, por lo menos, que el acreditado no tenga no tenga deudas que prevalezcan. Y el valor destructible de un inmueble es, pues eso, ¿no? O sea, la práctica internacional es que uno no asegura el terreno, el terreno iba a estar siempre, entonces si la casa se incendia, se cae, el terreno prevalece y el terreno tiene valor, ¿no? En general, en los casos de pérdidas totales que tuvimos en el temblor, pues el terreno prevaleció y al final hubo terrenos que tenían muchísimo valor y que significaban un rescate, una recuperación para los acreditados. Y algo importantísimo, esto es más nuevo, esto tiene unos pocos años, que es asegurar contenidos. Cuando tenemos ahorita, por ejemplo, las inundaciones de Tabasco, los clientes que hemos tenido afectados en City Banamex, no es solamente el daño a la vivienda, ¿no? A los muros, las puertas, los pisos que se dañan, los contenidos, ¿no? La estufa, el refri, la tele, muebles, alfombras, electrodomésticos, los colchones, también asegurar los contenidos. En general, ya los bancos, esto está volviéndose ya una práctica generalizada y ver hasta qué porcentaje del valor de la casa se tiene asegurado en contenidos, ¿no? Y luego otras cosas ya más rebuscadas como es la remoción de escombros, que es carísima, una remoción de escombros puede ser tan cara como el propio valor de la casa o en edificios, por ejemplo, y algunas otras prestaciones como la renta temporal, ¿no? Si la vivienda queda inhabilitada durante un tiempo por un incendio, por ejemplo, pues que la familia tenga donde resguardarse con la renta temporal mientras la vivienda se repara. Y entonces, aquí sí, en el crédito hipotecario, perdón, en los seguros asociados al crédito hipotecario, podríamos ser mucho más competitivos y hacer seguros, mucho, pero mucho más baratos, bueno, no mucho, significativamente más baratos pero quitarle valor y mucho lo que hacemos al menos en el banco que yo represento pero en general mis compañeros también lo cuidan mucho es no solamente se trata del costo del seguro sino también del valor que tiene asociado este seguro para nuestro cliente que sea una verdadera protección en ambos sentidos tanto el de vida como el de daño. Y déjenme les comento, en Estados Unidos, por ejemplo, no se estila que el banco force o haga mandatorio un seguro de vida es una decisión de cada persona si lo contrata o no y si el acreditado llega a fallecer pues por eso luego hay películas donde se ve ahí a la viuda con el banco diciendo entonces que se murió mi marido tengo que pagar hay películas hay varias películas antiguas de esto que sucede todavía hoy en Estados Unidos porque allá no es mandatorio el seguro de vida. Aquí en México lo hemos hecho mandatorio y lejos de que sea algo negativo es algo muy positivo porque protegemos a las familias en un país que tiene una muy baja protección y con esto termino que tiene una muy baja penetración en los seguros de vida y de daños el colectivo el único colectivo que puede presumir que el 100% el 100% de los miembros de ese colectivo están asegurados tanto en vida como en daños es precisamente el hipotecario y bueno sin más hasta aquí mi comentario me daría muchísimo gusto ver algunas preguntas de hecho ya tengo aquí algunas y voy a darle respuesta dice aquí si un crédito mancomunado mueve uno de los cónyuges se libera toda la hipoteca o solo el 50% de la hipoteca esta es una gran pregunta y la respuesta es el 100% se libera el 100% ambos coacreditados que están asegurados por el monto completo del crédito es una muy buena pregunta muchas gracias a quien la hizo no me pusieron aquí el nombre pero es una gran pregunta y muchas gracias dice aquí ¿qué uso se le puede dar a una hipoteca? bueno esencialmente es para adquisición de vivienda es el más el más ocurrido yo creo que el 80-85% de las operaciones son adquisición de vivienda sin embargo también hay bancos que tienen ya créditos para construcción de vivienda o remodelación o ampliación últimamente hemos ocurrido el tema de remodelación y ampliación de vivienda porque pues ahora con esto de que muchos trabajamos desde casa pues hay que ampliarlo un poquito y arreglarlo un poquito para tener instalaciones adecuadas para pasar mucho más tiempo de lo que habitualmente pasábamos en casa también créditos de liquidez ¿no? este donde el cliente que ya es dueño de su casa la hipoteca para tener liquidez en general la utilizan para algún negocio una inversión y pues ahí nada más con mucho cuidado porque si no lo hago ni el negocio ni la casa y eso no es bueno para nadie pero también el crédito de liquidez ¿no? es un buen momento para tomar un crédito hipotecario yo creo que es igual que cuando te dicen es un buen momento para tener un hijo o es un buen momento para casarte es una decisión de vida igual de importante ¿no? este depende muchísimo de la situación y del momento de vida que experimente la persona ¿no? sin embargo lo que sí diría yo es estamos viviendo hoy un periodo de tasas de interés las más bajas en la historia en la historia de México ¿no? nunca habíamos visto tasas que tocaran los 780 790 780 820 eso no lo habíamos visto antes tiene mucho que ver con el costo del dinero con la política monetaria del Banco Central y pues tampoco hay garantías de que así va a estar mucho tiempo yo veo muy poco probable que bajen mucho más las tasas de hipotecas pero a lo mejor en el mediano plazo sí pudieran subir con lo cual pues realmente el momento en mi opinión obedece a más un momento de vida una necesidad de vida pero desde el punto de vista financiero sí las tasas de interés son las más accesibles que hemos tenido en la historia ¿no? este un montón de preguntas muchas gracias este ¿recomenderían sacar un crédito hipotecario para una inversión a largo plazo 10 años aproximadamente? sí yo creo que ya lo comenté ¿no? o sea el horizonte el horizonte yo creo que arriba de 7 años es mucho más seguro ¿no? la fluctuación en el valor de las viviendas normalmente la apreciación se da pues mucho más en el largo plazo en el corto plazo es mucho más volátil ¿qué condiciones recomendarías para tomar un crédito hipotecario? yo la verdad es que creo que 20 años es la mejor es lo mejor no tiene caso la de 10 años cuando puedes contratar a 20 y prepagar cuando quieras en general ningún banco está penalizando los pagos anticipados y los pagos anticipados se aplican a capital con lo cual pues este tienes la máxima holgura que te permite una mensualidad de 20 años pero también la flexibilidad de prepagar lo que tú quieras cuando tú quieras este en fin pago en hipoteca pero quiero disminuir el tiempo de pago o bien la mensualidad ¿qué debo hacer y cuánto hay que pagar para disminuirla? ahí sí depende de la política de cada banco hay dos modalidades y la verdad es que es muy difícil darle gusto a todos muchos bancos lo que tienen es todos los prepagos que haces te cortan el plazo vas a acabar de pagar antes pero la mensualidad se mantiene estable entonces tú prepagas y prepagas y prepagas y lo que estás haciendo es cortando plazo pero la mensualidad permanece fija o la otra modalidad es tú haces prepagos y el plazo permanece fijo y lo que haces es que con cada prepago como debes menos tu nueva mensualidad es más chiquita te va llevando a que termines de pagar siempre en 20 años pero al final pues tus mensualidades van a ser muy chiquitas yo creo que cualquier de las dos se pueden emular si lo que quieres es prepagar no importa tú mete tus prepagos lo que tengas yo diría lo que tengas pero sin dejar de ir al cine sin dejar de ir al restaurante sin dejar de sin hacer un sacrificio de vida tus excedentes y los metiendo es un buen ahorro sin ahorcarte demasiado y al final el efecto es el mismo si te aplicamos a la mensualidad o al plazo si lo que quieres es terminar de pagar antes vas a terminar de pagar igual de rápido si sigues siendo prepagos si yo quiero que mi esposa esté como dueña del inmueble en las escrituras pero no quiero que participe con ingresos puede quedar dentro del seguro de vida que figura tendría si no es coacreditada es una pregunta está muy buena se las explico si es común es común es algo muy mexicano que ponemos la casa a nombre de la esposa pero el acreditado es el cónyuge el esposo entonces ella es la dueña y su figura su participación es como propietaria de la casa y garante hipotecaria y el acreditado sería el marido esto es perfectamente legal y funciona muy bien sin embargo al no tener ella obligación de pago del crédito no está asegurada en general no estaría asegurada por lo que si llega a fallecer pues la hipoteca no se liquida la única forma de que ambos queden asegurados es que ambos participen con ingresos y ambos participen como coacreditados los dos son acreditados tiene la obligación de pago de crédito y ambos tienen seguro de vida puede ser que ella sea la dueña ambos sean coacreditados y él solamente sea coacreditado sin ser propietario se puede en fin hay un montón de figuras legales ahí pero si se puede pero la única forma de que queden asegurados ambos es que ambos participen con ingresos que es más conveniente hacer cuando se hace una aportación a capital de crédito hipotecario que baje el plazo que baje la mensualidad la verdad es lo mismo o sea financieramente tú dejas de pagar intereses o sea financieramente es lo mismo dejas de pagar intereses por la parte de capital que ya liquidaste o sea nadie cobra intereses por capital ya pagado entonces desde ahí financieramente es lo mismo lo único es la siguiente mensualidad te va a llegar más chiquita en el caso de si bajamos la mensualidad y tú quieres que se corte el plazo pues en lugar de pagar la mensualidad que te estamos cobrando ahora paga más paga lo que puedas en exceso y el efecto sigue siendo que estás cortando plazo entonces la verdad financieramente es lo mismo es un tema de gustos y es muy chistoso porque el que le das uno te pide el otro y el que le das el otro te pide el uno financieramente es lo mismo y ninguna de las dos es mala dice mi esposo tiene su crédito con el infonavit pero una tasa muy alta sería que puedo cambiar la hipoteca a mi nombre con alguna institución financiera ok gran pregunta si es muy común en general en los últimos meses se ha vuelto un poco como el de nuevo deporte las mejoras de hipoteca cambiar de hipoteca de un banco a otro mejorando condiciones y del infonavit hacia los bancos también sucede por las razones que comenta esta persona sin embargo si aquí él le vende a su esposa la casa se va a generar el impuesto sobre adquisición de inmuebles y eso es bastante gravoso cuando si él simplemente él cambia de acreedor y dice muevo mi hipoteca de infonavit al banco al no haber un cambio de propietario no hay impuestos la escritura es muy muy barata debe costar unos 20 25 mil pesos no más y no incurren en el gasto de impuestos que son muy gravosos por la adquisición de inmuebles dice aquí ¿qué sucede con los que hipotecarios que se juntan con el infonavit? me imagino que se refieren al cofinavit que es un gran producto es un gran gran producto que tenemos en conjunto con el infonavit los bancos en donde el ahorro que tiene la persona en su cuenta de vivienda entra como parte del enganche en general en muchos casos pues acaba siendo suficiente como para que el cliente no tenga que desembolsar nada de su bolsillo sino su ahorro de su cuenta de vivienda entra como enganche y el infonavit da un préstamo pequeño y el banco da otro préstamo entonces tienes dos créditos hipotecarios con la misma garantía y además ya utilizaste todos los ahorros que tenías en la supuesta de vivienda dice aquí los que contamos con créditos hipotecarios se van a ajustar la tasa de interés por COVID al parecer el gobierno anunció eso es cierto yo adquirí en diciembre el año pasado no bueno a ver el gobierno no pone las tasas de interés de los créditos hipotecarios si al bajar los costos de fondos al bajar ahora las tasas de interés esta persona dice que contrajo su crédito en diciembre el año pasado bueno si hoy las tasas que están en el mercado son más bajas que aquella la que él contrató puede hacer una mejora de hipoteca con alguno de los bancos y mejorar su mensualidad si es que le conviene a lo mejor es demasiado pronto llevamos menos de un año con el crédito pero eso es factible pero no no como una no hay un control de precios vamos a ver las hipotecas al revés yo diría hay una feroz competencia en los bancos por la preferencia de los clientes y de ahí te puedes aprovechar una oportunidad ¿qué debo considerar para pasar mi hipoteca actual a otro banco que me ofrezca una tasa más baja? muy buena pregunta yo diría si la tasa de interés que te ofrece el otro banco pero sobre todo el CAT en tu estado de cuenta de tu banco actual puedes ver tú que viene el CAT R CAT remanente pero por ley los bancos tenemos que poner en el estado de cuenta el CAT remanente de tu crédito hipotecario este entonces tú compara ese CAT remanente contra el CAT del banco que te está ofreciendo mejorar tu hipoteca si el CAT es menor si la mensualidad es menor probablemente incluso si el plazo es mayor y vas a tener una reducción en tu mensualidad vas a tener una mejor en tus finanzas pues tómalo pero no dejes de comprar el CAT ¿cómo puedo saber cuál es el banco que más me conviene para tomar un crédito hipotecario? ¿sólo la tasa de interés o en qué más me debo fijar? híjoles pues nos regresamos volvemos a dar la presentación con mucho gusto yo te diría fíjate por supuesto en el CAT fíjate en las coberturas de los seguros fíjate en cómo se comporta la mensualidad en el tiempo la tabla de amortización este fíjate algunos clientes muy meticulosos y me parece muy sano algunos dicen a ver mándame el contrato quiero leerlo antes quiero entenderlo algunos dicen quiero que lo dé mi abogado quiero entenderlo antes de firmar infórmate documentate y toma una decisión informada vale la pena adelantar mensualidades qué beneficios me da a ver en general no tenemos adelantos mensualidades tenemos prepagos y el prepago es amortizas capital de manera anticipada y simple sencillamente pues es un ahorro tú dejas por la cantidad de capital que hayas prepagado dejas de pagar intereses en los 20 años o los 15 o 10 años que le queden a tu crédito dejas de pagar entonces es un ahorro hay muchas personas lo que dicen es bueno si no tengo ningún instrumento de ahorro que me pague la tasa que pago de mi crédito hipotecario mejor hago un prepago si es es recomendable hacer pagos anticipados yo diría yo diría hacer pagos anticipados sin dejar de ir al cine sin dejar vamos que no represente un sacrificio demasiado grande donde pues dejes de satisfacer otras necesidades básicas pero si un excedente típicamente en diciembre tenemos muchos más pagos anticipados precisamente porque la gente tiene más liquidez y dice pues le meto un poquito mi crédito hipotecario porque es un buen ahorro dice aquí cuántos años y en la medida que el saldo de la hipoteca va bajando vas pagando más capital y menos intereses pero siempre hay amortición de capital desde la primera mensualidad en todos los hipotecarios que tenemos en nuestro país por eso digo que en México la verdad tenemos un sistema hipotecario muy saludable de cual nos estamos muy orgullosos porque hemos enfrentado pues ya un montón de eventos que nos han hecho desde por supuesto ahora la pandemia antes de esto con el terremoto la crisis financiera del 2009 y en fin y no hemos cometido los errores que otros países que se dicen más desarrollados cometieron en el 2009 no tenemos ni tasas variables que en caso de que las tasas subieran pues la mensualidad subiría en general todas son tasas fijas no tenemos productos de solo intereses que esos son bien peligrosos en el tiempo porque no amortiza principal el crédito no tenemos créditos de lo que los americanos llaman stated income es decir te creo tú vienes y declaras que ganas 10 y yo te creo que ganas 10 no aquí nos vamos a ingresos documentales no tenemos subprime o sea alguien que no califica para un crédito no se lo damos porque al final tenemos una enorme responsabilidad en cada crédito que otorgamos no solamente es la colocación de hipotecas y decir ya colocamos 10 mil millones o lo que sea sino es sobre todo es cada familia que le hace un préstamo tenemos una enorme responsabilidad de haberle hecho un bien no solo hoy que disfrute la casa hoy en el tiempo se ven tácticas tóxicas como le llamaron en Estados Unidos o otros países hemos sido bastante responsables con esto las tasas de interés varían de acuerdo a los años que se toma el crédito si algunos bancos diferencian la tasa de corto plazo si lo tomas a 10 en una tasa a 15 otra y a 20 otra otros bancos no en el caso de Citibank por ejemplo la tasa de interés depende muchísimo más de la historia de crédito del cliente y del enganche que ponga entonces un cliente que tiene un muy buen estudial y pone un buen enganche puede obtener una mejor tasa que un cliente que a lo mejor va a ser de sus primeros préstamos y solamente pone un enganche pequeño pues ese va a tener una tasa un poco más alta entonces depende más de es un precio de riesgo eso es lo que hacemos al menos en el banco que yo represento existen herramientas para hacer una comparación de tasas de interés y beneficios de cada institución financiera ofrece si si la Conducef tiene uno en la página de la Conducef hay una herramienta yo la verdad no la entendí muy bien pero yo lo que haría sería obtener los simuladores de los bancos y hacer comparar con el banco A y el banco B al mismo monto mismo valor de vivienda y ver cómo se comportan los créditos y insisto mucho con el tema del CAT porque sería el CAT y con eso tomaras una muy buena decisión una decisión bien informada ya se me acaban las preguntas que bueno muy intenso ha estado esto muchas gracias en la actualidad tenemos las tasas de interés más bajas de la historia para creencias hipotecarios yo pienso que sí al menos digamos en esta etapa que a ver yo veo yo veo la historia del hipotecario en nuestro país en tres etapas antes de los 90 había hipotecarias había bancos hipotecarios financieras hipotecarias que la verdad llegaron en los años 70 llegaron a haber tasas de 9 8 fijas eran productos extraordinariamente buenos después con la con la privatización de la banca este bueno más bien durante mientras la banca fue nacionalizada se perdió muchísimo de todo eso desaparecieron las hipotecarias nace la banca múltiple y cuando se privatiza la banca los nuevos bancos salen al mercado con hipotecas a tasas variables en la tasa variable lo que quiere decir es que el riesgo de mercado el riesgo financiero se lo estás poniendo al cliente no al banco el cliente asume el riesgo de que si la tasa baja se beneficia pero si la tasa sube le cuesta y la otra cosa que se hizo en aquel entonces eran pagos fijos pero pago fijo con tasa variable lo que quería decir es que si la tasa subía pues la deuda también subía y entonces los clientes cada vez debían más en sus hipotecas este esa fue la segunda etapa que terminó con el la crisis de tequila en 1995 y ahí prácticamente desapareció el mercado hipotecario en México si tú comprabas una casa en 1995 yo me casé en 94 en 95 compramos una casa y la única forma de comprar una casa era de contado no había creches hipotecarios en el mercado y así fue de 95 al 2000 hoy parece como impensable pero esos 5 años prácticamente no había creches hipotecarios en el mercado nacen las ofoles empezaron a ver algo de créditos a través de sus ofoles aprovechando ese espacio que los bancos se habían dejado y en el año 2000 la banca regresa a la colocación de hipotecas y este regresa a la colocación de hipotecas y desde entonces y hasta la fecha nos hemos manejado con mucha responsabilidad con tasas fijas pagos fijos llamamos pagos conocidos sabes cuánto vas a pagar cada una de las 240 mensualidades de tu crédito hipotecario durante toda la vida y sobre todo protegemos al cliente que no se ve expuesto a las volatilidades de los mercados ¿quién es más capaz de manejar la volatilidad en tasas de interés que puede haber en un mercado financiero? la persona común de la calle o el banco entonces mejor el banco es quien asume el riesgo financiero el riesgo de mercado de las tasas y el cliente adquiere un producto con total certidumbre de tasas fijas pagos fijos y como decía yo al principio pues la vivienda no debe ser un instrumento para que especules y menos para que especules con tasas de interés ¿no? y pues creo que vamos vamos a dos minutos así que no me restaría más que agradecerles se me fue como como volando estos estos 60 minutos agradecerle a la ABM la oportunidad de dirigirme a través de este foro que me van que explica y por supuesto pues la recomendación de de pensar en estas 5 cosas de crédito y de pensar en el crédito como una cuerda que te puede ayudar a llevar cargas pesadas a aprovechar oportunidades y te puede salvar la vida si lo utilizas sabiamente ¿no? pues muchas gracias a la ABM y muchas gracias a ustedes por su asistencia esta mañana y 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